Venga, vamos Venga, vamos El Camus del Camus, que nunca ha grabado un vídeo conmigo Si, si, estoy grabando ahora, vamos Me he grabado bien, me he grabado bien ¿Cuándo es? Jugando con mi amigo Víctor otra vez Pichutillo Vamos, eh Que antes no veas Qué tirones, yo no sé por qué ha pasado eso, tío Y si veo todo eso de vista Es increíble, tío Es que vaya tironazo, eh Joder A lo mejor era Ada Wong que estaba haciendo algo ahí Visto, seguro Dime, dime cosas Tú, Cano Sabes, Visto, estás ahí, Visto ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Dime No me vayan, no, ahora Porque está grabando Pues claro ¿Estás grabando? Dices que yo acabo de venir del Resident Evil y que si ven que Me faltan algunas cosas es por... Víctor, estás ahí ¿Por qué no me decían muy bien los controles? Yo no escucho al Visto, ¿sabes? ¡A moverse! ¡Alejense! ¡Alejense! Me lo han pegado La bomba Pichutillo, tú estás ahí Yo no sé jugar a este juego No me gusta jugar aquí Pero tú estás aquí, Pichutillo Si es que no me oye nadie aquí Aquí no me oye nadie Me pone P3 Me pone P3 Me pone P3 En fin Tomamos Bravo Visto, ¿me has hallado o no? Sí, que sí he estado ahí Vale Disparo efectivo Y tú, Bloat ¿Te has hallado o no? Pichutillo Yo, yo sí, sí, pero no Tomamos Alfa Joder, tío, es que vaya mierda Si no llego a parar la Betis y me llevo a esperar Me hubiera cargado a otras tíos ahí sensacionalmente, vamos Sensacionalmente Disparo efectuado ¡Electivo armado! Joder Hijo de la grandísima puta ¿Dónde se mete? Nadia, que odio este juego, tío Otra baja ¿Dónde darle? Normal Si va a matar a mí, que va a matar a Dora Un bolso, tío, un bolso Un bolso Es increíble, tío Vamos, vamos, vamos para ello, venga, vamos, vamos Joder, pero por qué, tío, que no os muevais, tío Matadlo a ese tío Que conste Que conste, yo me estoy sacando todo Con cuchillo y... Tomajo ¡En pie! ¡Qué joder, la grandísima madre! ¡Qué campero! Voy a ponerlo, si lo he visto No, no, si lo he visto No, 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 si lo he visto No, 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 si lo he visto Si lo he visto, si lo he visto Si sé dónde están Venga, me lo cargo Ya no hay campero que margen ¿Dónde pido por ahí? Por ahí, por ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no subo? Venga, ahora subió ¡Joder! ¡Qué mierda, tío! Me ha pillado con las manos en la masa Un hijo de puta, tío Todo el rato en la misma casa A ver si está aquí en la esquina Es que tengo que mirar bien por la esquina, ¿sabes? Si no miro bien por la esquina, me va a matar Eso está clarísimo Vale, mira bien por la esquina ya, vale ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? Chacé, no me lo puedo creer No me lo puedo creer En fin No me lo creo, tío Dios, qué asco de persona Qué asco de persona Que se la lleve un demonio al infierno Qué asco de persona Esta es la misma mierda ¿Sabes lo que maestro? ¿Sabes lo que maestro chavales, eh? Me ha tirado una cedadero Me vale ok, hijo de puta, eh No, 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 no Mira, ahora me mata el cazador Si es que no puedo Digo abatido No puedo, no puedo Venga, tú, caro Por Adawan No puedo Adawan es mi novia Dejala tranquila Joder, ¿qué pasa? No se ha metido Se ha metido un tío por ahí Y se ha puesto invisible Estoy flipando Te lo juro de verdad, eh No es increíble Bueno, este no se va a morir Joder, vaya mierda Mierda Venga, aquí Le está disparando Puedo disparar No se puede 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 hacer nada Esto tienes que decirlo No se puede hacer nada A la mierda No se va a morir ¿Para qué se va a morir? Me ha salvo a la vida 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 Algo que os tengo que agradecer Va caernos de puta Venga Venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¿Dónde está el carro de la compra? Que me lo rompo yo ¿Dónde está? En la casa ¿Qué dices? ¡Mira qué más pena! En la casa Hijo de la grandísima puta Siempre tiene que haber alguien campeando Si eso En este juego Este juego está así Miro bien la esquina así Porque si no Madre mía ¿Cómo no las veas? Lámpago Relámpago Relámpago Venga, hombre La francia es la mejor arma que he comido hasta ahora Joder, han tomado la bandera sin mí, ¿vale? Explosivos a punto Toma Creo que me hice la última baja Para nada Para nada Para nada Para nada Para nada Sí, sí, la ha hecho al Bloar La ha hecho al Bloar Voy a recargar, espere Pero no la da Es que pasa que no la da ese tío Mátalo Ahí está Revientale el enano Descanso Que sólo la cuchillito mejor Revientale el orto Revientale el orto Bueno, tengo aquí un paquete chile y una máquina de guerra, de muerte Venga, a ver, sácala, sácala, pichotillo Te cubro aquí Sácatela Yo por ahora no voy a ver Es que Mira, 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 mira Si es que me cago en la puta Da la cara Hostia, uno que da la cara Es increíble Máquina de muerte aliada en marcha A ver Es que yo creo Tomad conmigo, tío O algo, yo que sé Tomad una bandera conmigo, lo que sea Que me falta Me falta para helicóptero una baja, tío Venga, hombre, que me lo saco del helicóptero Venga, vamos Mierda, ya Se acaba el cachondeo ya, ¿no? No sé, pero ahora me matarán Oh, me saco el dron también, sí, señor Ahí está, venga, vamos A ver si me saco el enjambre Oye, se quitan pero en la esquina, tío ¿Qué esquina? ¿Qué esquina? Dímelo, pichu, que me mata a mí Que yo voy enrachado Hay una inserción táctica aquí Se la voy a quitar No voy a ser que me joda aquí Había aquí una, ¿vale? Aquí me ha matado, aquí me ha matado Ya, ya, pues aquí había una inserción Ten cuidado Que me queda poco para helicóptero La puta canción esta que me pone en el mismo, tío Oh, que me matan, madre mía He tenido una suerte aquí espectacular, mamá Espectacular Espectacular Es increíble Si es que ve a lo loco, si es que está clarísimo Allí hay una que me va a matar Mira, no lo mato, asistencia Toma esta bandera conmigo, tío Toma Charlie, por favor, tío, joder Me matarán Me falta una, una me falta Vale, mira, ya tengo el enjambre Ya tengo el enjambre Y no me había ayudado, me lo saca yo solo Míralo Míralo Yo solito Te ha echado como un enjambre ya, tío Claro, si soy una máquina ya Si me he hecho un experto en esto ya Matas camperos de mierda Me cago en el camón, tío Voy a por ellos Tomar por ti Tío, si este es mejor que yo, Nick No me he jodado Tomamos Charlie Si me puedes me ha sacado otro enjambre Lo que pasa es que no ha visto mala bandera, tío Tú porque no te has sido ocho mil días jugando a Resident Evil, tío Yo he jugado a Resident Evil un montón Venga, mata, mata, enjambre Así me gusta Claro que sí Venga, vamos Mira que falso, tío Si te estoy matando, campero de mierda Seroso Ya has visto He visto como te ha matado, Camus Que se ha zumbado, ¿sí? Si, ya, así lo he visto Ese es el que me ha jodido en toda la partida, ¿sabes? Ese Ese, ese señor Pero que se han llevado el enjambre A mí me dio igual Se la han llevado Al final se la han llevado Y encima van a perder, ¿sabes? Todas banderas para nosotros Sí señor, ahí está Como tiene que ser Venga Que me matas, joder Tichica, están tan escondidos Es increíble Es increíble, tío ¿Te vas a morir, hijo de puta? Venga, gracias por morirte, hombre Venga, eh Venga, venga Otro, venga Mierda, ya se acaba el cachondeo ya, ¿no? Venga, otro Venga, doble baja Por ahí juntos, venga Nada más por club Y una beti Una beti de regalo, venga Alguien ha dado ahí en mi cebo Alguien ha dado ahí en mi cebo Alguien ha dado ahí en mi cebo Alguien ha dado en mi cebo A la vaya paliza que le hemos dado Sí señor No olvidéis que yo soy la ley, Pichu Buena Pichu, buena Muy buena, tío La baja final, por lo menos la has hecho tú ¿Has estado bien? ¿Has estado bien? Yo he añadido... Tío Tío